Bueno, vamos rápido a la nota con Ale, nuestro querido notero. Pampita también, muy irónica, con Jimena, con Selena y no sé con quién más. Mirá. La amo a Selena con el alma. La admiro profundamente a Selena. Gracias. Yo a Isareta Franklin en su momento no homenaje y tampoco sabían quién era, así que, mirá, 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 lo dejamos ahí. ¿Qué estamos hablando? Bueno, estoy indignada. Estoy indignada, Jimena Varón, Selena. Yo voy a decir, me voy a hacer cargo. La banco a Jimena en esta. Me encanta Selena. Encontramos un fan de Selena. Sí, sí, a mí me gusta, pero no... ¿Cómo, pará? ¿Qué es eso y me encontré? Una aguja en un pajar. Esta nuestra, ¿no? Es como un personaje más americano. ¿Sí? ¿Será sí? Quizás es raro tocar la fibra sentimental cuando uno no es tan directo con ese personaje. No es un partido tanto todo, ¿entendés? Como que la conocemos y es verdad, uno se acuerda de los ídolos por los momentos compartidos y Selena me parece que no es tan argenta, eso decimos, ¿no? Sí, sí, puede ser. ¿Y qué estuviste a Jensen? Yo viví allá y allá es un ídolo, es un ídolo, es reconocido en todos lados, se escucha en todos lados. ¿Ves, Caro? ¿Vos qué mirás? Esto es el libro de Villique. Todos nos enteramos acá, me encanta. ¿Están faltando cosas en el homenaje? Hay algunos que son como redonditos, perfectos y otros que le ponen tanta, tanta info que no terminan de convencernos. Bien. Falta ver todavía, esperemos. Falta ver, no vencernos. Esperemos. Ahora hay, a ver, hasta los que vimos ahora, algunos estuvieron muy, muy bien y otros que no tanto.